es algo que tengo que afrontar. Claro que sí, yo te llevo. Cuenta con eso. Gracias. Yo no sé, doctor. Para mí esta chica se está muriendo. Usted tiene que dar ya la orden de transferencia a una clínica. Hasta yo no voy a ver los resultados de los exámenes, no puedo hacer eso y usted lo sabe. ¿Y usted qué está esperando, doctor? Que se muera alguna de ellas para dar la orden. Mire, yo se lo voy a cantar bien clarito. Si alguna de ellas se muere, usted es el responsable. ¿Entendido? No puedo más. No puedo más. No puedo más. Mariana, dámelo. Mariana, ya. No, voy a haber una foto. Si fuera tu celular, respeta, respeta. Chicos, chicos, por favor, por favor, por favor. Mañana su mamá tiene un día muy complejo, nada fácil. Así que vamos a darle un ambiente de tranquilidad y paz esta noche aquí en la casa. Muchísimas gracias. Qué diferencia. Qué rico. Y con esa energía ya nos podemos ir a dormir. ¿Listos? Príncipe. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, mamá. Te amo. Yo también. Yo también. Chao. Muah. Hermosura. Má. Ja, 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 ja. Bye, dad. Descansa. Bye, mamá. ¿Y tú? Esa carita. Gracias por todo esto. ¿Lista para dormir? Eso creo. Un masajito y a dormir. Fabuloso. Listo. Estoy muy cansada. Entonces, mañana por fin ese orgullo contra la verdad en Estados Unidos. Pues yo estaba a la expectativa, pero los medios de allá no dicen nada. No, espere que la condenen. Ahí van a empezar a hablar. No, bueno. Dani, ¿has sabido algo de Lucía? No. Pues, la verdad yo creo que voy a tener que ir a buscarla hasta Cali porque no me conteste el teléfono. Bueno, ya sabes que lo que tienes es plata para hacerlo. Pues sí. Yo creo que voy a tener que usar una parte de esa plata porque necesito para pagarle a unos vendedores ambulantes para que me ayuden a buscar a mi mamá y de una vez, pues, ir a buscar a Lucía. Ya les suministré los laxantes y desintoxicantes. Deme un par de horas a ver cómo reaccionamos. Doctor, ya sí lo dije claritico. Se lo voy a volver a repetir. Si alguna de estas chicas se muere, usted va a ser culpable. ¿De acuerdo? Doctor. Doctor. No puedo más. No puedo más. Por favor, Dios me atreve. A ver, pues. A lo que yo, parcero. No, 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 papá. A esta hora no. Tengo la cabeza en otro lado. Ahora hablamos. ¿Listo, pues? Miraba al frente como si estuviera levitando y sonriendo. ¡Voy! Eh, ave María. Qué agua tan fría. Ven, ¿todo ese cuerpecito todo eso es suyo? Sí. ¿Y no será que... que... No. Y usted muy bien sabe por qué. ¿Sabe qué, Danielita? Yo por tener ese cuerpecito... ¿Qué? Daría cualquier cosa. Ah, bueno, entonces demuéstremelo con hechos. Le voy a contar una cosa por... por si le funciona. Suéltela. Los papás de Catalina están en Estados Unidos. ¿Y qué hacen por allá? No tengo ni idea y creo que a usted tampoco le importa. Si se lo estoy contando es porque Hernán Darío y Catalina están solos. Y hágame un favor, haga su vuelta y tráigame a Catalina. No, no me la traiga. Esa la puede desaparecer, descuartizar, quemar, hágale lo que sea, pero Hernán Darío sí me lo trae vivo. Y si usted quiere probar de esto, haga su vuelta. todo está preparado. Llegó el momento de nosotras niñas. ¡Bápido! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Ese es el carro! ¡Vamos! ¡Vamos! No estoy muerto. Sin senos sí hay paraíso. Este lunes, 9 p.m. 8 centro. Las noches de Telemundo tienes que verlas.